Alberto Sasso que ha estado esta tarde en el colegio de la Saeviña, la Saevinandilla pues mientras se vestía y se maquillaban los componentes del coro del Gran Imperio, el coro de la Viña Pues hola, buenas noches, yo me llamo Alberto Sasso y en un principio les tengo que explicar que, bueno, yo soy de Logroño, yo soy riojano y ustedes en un principio se preguntarán, ¿y qué hace un riojano metido en Toltinglado del Carnaval de Cádiz? Bueno, pues la explicación es muy sencilla, vamos a ver En el norte, aparte de buen vino, chuletas al Sarmiento y de mucho frío en invierno lo que tenemos también es mucha, mucha, mucha curiosidad por saber qué es lo que sucede en las entrañas del Carnaval Yo, así, a bote pronto, todavía no me atrevo a ir al Falla y ver lo que sucede porque, francamente, no tengo ni idea Entonces he decidido darme una vuelta por los preliminares y ver qué es lo que sucede Por eso ahora mismo estoy en el patio de la Saeviña y aquí se está preparando el coro El Gran Imperio Vamos a hablar con sus componentes, a ver qué es lo que pasa Bueno, pues dando vueltas por aquí Hoy me he encontrado con José Antonio Brugar, con el cual tengo el enorme honor de estar en estos momentos Porque resulta que él es el autor, nada más y nada menos, que de la música y de la letra del coro El Gran Imperio de este año José Antonio, ¿y en qué os habéis inspirado? Bueno, pues El Gran Imperio puede darse un poco a confusión, este año en este caso lo hemos inspirado en lo que es el tema mongol, la conquista mongol a China Y eso es la inspiración del coro, ahí va, sobre ello basa todo el repertorio, sobre su costumbre, su cultura, su uso, su forma de vida La conquista en sí de China por los mongoles, eso es la historia que cuenta el coro Oye, y además es el segundo año consecutivo, creo, que abrís el concurso, ¿no? El año pasado os llamabais el coro de la viña Sí, exactamente Hemos tenido la mala suerte, porque no se puede decir que es buena suerte tener que abrir el concurso Dado el tema de que, bueno, abrir el concurso con la gente un poco fría También el concurso no ha empezado, la gente todavía no respira un poco bien lo que es el carnaval Pero bueno, nosotros vamos con la misma ilusión de siempre, vamos a intentar poner al público calentito y empezar con buen pie, claro Oye, háblame del tipo, cuéntame algunas cosas Vamos, vamos a ver, el tipo es un tanto variado Dada la austeridad del tipo del año pasado de la viña, que va un poco de caletero antiguo y tal Mariscadores, este año vamos a ir todo lo contrario, hemos apostado por un tipo de mucho lujo El imperio mandarín, el imperio chino, los tipos que son orquestas y segundas van a ir de mandarines En todo lujo de detalles y todo lujo de telas y tal Y el tipo de los tenores y bajos son guerreros, ya son guerreros mongoles En cada uno de sus versiones, arqueros, lanceros Todo un tipo, la verdad que en la escena va a quedar muy vistoso y muy rico de vistosidad Bueno, pues José Antonio, que todo vaya bien esta noche Eso esperamos y que la suerte no sonría Gerardo, hay que ver, vaya tipo Sí, este año nos hemos lucido Este año vamos de guapo Hay que ver, está historiado, bueno, está perfecto, está impecable, está soberbio Sí, va en función de lo que representamos El gran imperio, nada más y nada menos Nada menos, te parece poco Soy el gran imperio asiático en aquella época Que según me cuento, yo no conozco muy bien el tema Pero vamos, me han contado que era un patinazo Bueno y entramos en el proceso de maquillaje Y para esto Sonia nos puede contar algunas cosas ¿No es así? ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente? Explícame algunas cosas, ¿cómo comienza esto? Pues primeramente le estamos poniendo un pegamento especial Adecuado para la piel, vamos, que no daña ni muchísimo menos Esperar que se seque un poco, ¿eh? Porque después va como una ceja un poco más arqueada Borraremos su ceja natural La aplicaremos en un panestil, después la matizaremos Y quedará una ceja como mi compañero le está realizando Hay que ver, Pedro, la paciencia que hay que tener, ¿eh? Vamos, vamos, mira que nos están haciendo Yo tengo la ceja que me va a quedar la cara como de articia Después cuando me quite el pegamento hecho Yo que no importa Que si se queda sin pelo, le hacemos un implante y nada Y nuevo Bueno, nosotros lo que tenemos miedo Fernando, estás hecho un general bueno, bueno, ¿eh? Tico, ahora mismo sí, me están aquí maquillando Yo soy uno de los cuatro generales que va en el coro Vamos junto al Gran Can, que es Jesús Monzón En el centro y vamos en la cuerda de abajo Entonces, Basilio, te hemos quedado Que estás nominado para la Antifa de Oro, ¿no? Sí, sí, sí Somos cuatro Tuvimos una votación Y tuve la suerte que El primero Otro que estuvo aquí en el coro con nosotros 21 años, que ahora está con Pastrana También cumplió la misma edad Porque al mismo tiempo se pasa con el coro El segundo Después un chaval, Juan, no se llama Pepe Que es de la comparsa de dos tipos de Norte de Andalucía Que también cumplió También decidió Y de Puerto Santa María Un chirurgotero, un compadrista muy bueno, muy bueno Pero para el mayor nombre es el cuarto Siempre entregan dos No se están llaman, si entregan los dos Estamos ya los dos ¿Quién sabe? ¿Que entregan cuatro? ¿O tres? Pues mira, pues mejor Se salen todos Basilio, muchas gracias Nada Y suerte Nada bueno pues creo que ya me voy enterando de algunas de las cosas que tienen que ver con todo esto creo que ya me voy empapando un poco de momento ahora al final al menos por el día de hoy creo que lo único que queda es ver como el coro se va acercando hasta el falla con totalmente al día lo que pasa aquí dentro estaba esta buena noticia la verdad es difícil entender ahora mismo y por hoy carnaval sin radio y radio en cádiz sin poder emitir carnaval entonces vamos a empezar ya con las primeras coplas de este año 2003 el coro de la viña que es el que nos va a abrir el telón está en esta edición vamos a esperar a que salga el escenario el coro de la viña se apagan las luces y se queda todo el teatro oscura que comience esta actuación del coro de la viña que lleva letra y música de jose antonio brugal al igual que en la pasada edición con la viña ahí está el coro de escena vamos a escuchar la presentación del coro viñero del gran imperio y y y y y y ¡Aquí está! 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 dueños de un gran imperio que ahora se vende sin condiciones para que lejos señores somos de Europa una burla que todos tocan solo somos el que se abarata una verbena los bufones de la corte, el trasero de Lucera y el bigote con su España por Montera dar a la espalda los problemas y tenemos que aguantar muy valientes no pongas contra las cuerdas que se cojones y pasan que vergüenza de gobierno sin vergüenza la base de subvenciones callan a los pecadores que viven en la miseria que vergüenza de gobierno sin vergüenza que deja morir la flota sin nadie que la defienda y luego saca la uña por un pedazo de isla de mierda que no humille la bandera que ya sufrimos por libertad sigue jugando a la guerra apoyando a un asesino guarda de las espaldas los intereses de tu amigo tras la frontera que no pago tu condena que enlumbre al mundo con tu fachada de gran podencia mientras campaña gareas de la vela de vienda primer repaso lo que se lleva el gobierno de Aznar y los que le quedan creo yo este año en este tango nos han dejado Twitter con cabeza y siguiendo la letra pues nada de lo que ha hecho el gobierno de Aznar le parece bien a la autor no le ha gustado nada al autor lo que se dice siempre el carnaval es un periodismo cantado y es la voz del pueblo de Cádiz parece que al menos el del coro de la viña la opinión es muy favorable a la labor de... leyendo esta letra con detenimiento se puede saber cuáles han sido las gestiones del gobierno a lo largo del año 2002 sin necesidad de ir a una hemeroteca lo que decíamos, ese periodismo cantado que caracteriza el carnaval de Cádiz que lo ha hecho tan grande exactamente que yo me acuerdo de muchas cosas de cuando han pasado por las coplas de Cádiz se asocia directamente con la memoria histórica de Cádiz se asocia directamente con las coplas de Cádiz eso es cierto o con los libretos que es otra fórmula de repasar la historia es otra fuente bueno vamos con los coplas del gran imperio del coro de la viña ¡ay pobre de mí, ay pobre de mí, que tengo la cara como el Cristo de David! con una pata me dieron un poco bote luego una piña en la cara me cidí de una pata me vi rolando por el suelo y de otro paso con la boca me partí a levantarme una roca me guiñó y me cavaron de flecha en el pecho un montón de puntos y paro y de golpe tengo yo, pobrecito del Mongól pero de todas las batallas el golpe más gordo es cantar primero también el falla tiene los chinitos y la china una azurda tradición me haces una leve venencia cada vez que suena un gong como coaxino, mandarino que me taras saludito, me lo cargo del tirón si se lo den saludito la china conquisto yo me veo todo lo carnaval haciendo al mongolo por punto al gong gong, 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 gong sal y del armario está de moda sal y del armario está de moda los que salen, salen, los que salen, salen por si acaso yo, por si acaso yo me tiró al armario que tengo en mi habitación el otro día leímos en la prensa un muchachito de la Guardia Civil se enamoraba de su amigo y compañero y así a esto se lo fueron a decir que esté contento y loco de pasión digo tranquilo que ya tiene problema muchachos no preocuparse que ya se puede casar la visita al final quien me debe llevar tritornio y metralleta y gato el cuerpo con sus pamelas tiene los chinitos en la china una absurda tradición de hacerse una leve venencia cada vez que suena un gong como coaxino, mandarino que me taras saludito, me lo cargo del tirón si se lo den saludito la china conquisto yo me veo todo carnaval haciendo el mongolo por culparlón gong, gong, gong aplausos 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 aplausos